señores lamentablemente vinimos a visitar este parque en esta temporada de frío tengo la mano súper congelada pero este es un parque que es súper hermoso cerca de la playa aquí las personas vienen a hacer a practicar lo que es el ciclismo también vienen a trotar a caminar a correr y viene a hacer picnic en familia y así por el estilo vamos a ver algunas instalaciones aquí que en verano realmente que funciona que la persona viene en familia hay áreas de niños área donde venden comida que ahora mismo está cerrado porque estamos en la temporada de frío señores esta es la playa como ustedes pueden ver aquí la esposa mía me trajo aquí para conocer el parque que ella desde pequeña ella viene aquí a visitar este parque porque le gusta mucho aquí tenemos dos parques más hay otro que está en el otro extremo que creo que si hoy no podemos ir vamos a ir en a visitarlo en otra ocasión el parque hechester de islip tiene una proximidad de 1469 hectáreas que una vez fueron las fincas del siglo 19 de george taylor y el fundador de islip william nicole construyó originalmente su finca en esta propiedad la comisión de parques estatales de long island dirigida por el robert moses expropió la propiedad en 1924 una acción que el tribunal más alto del estado consideró ilegal sobre la base de que la ley no permitía dicha expropiación cuando la comisión no tenía los fondos para pagar la propiedad no 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 Todos los veranos aquí en esta parte del parque Hatchester se realizan diferentes eventos al aire libre como conciertos y otros eventos más. Un punto que me acaba de decir la esposa mía es que aquí en esta playa, por ejemplo, aún entonces, por ejemplo, en esta fecha uno no se puede bañar por el frío que está haciendo, pero entonces en verano surge algo contrario, que es que la playa se llena de algas, entonces por eso ella me dice que a ella no le gusta venir aquí a bañarse porque hay muchas algas, pero aparte de eso también a ella no le gusta bañarse en esta agua porque no se ve el fondo y a ella le gusta ver dónde está pisando, por eso a ella casi no le gusta venir aquí a bañarse, a ella le gusta venir a mirar, a recrearse tranquila. ¡Gracias! Miren, como podemos ver aquí, tiene escarcha, señores, del frío que está haciendo. Yo no aguanto los dedos casi. Señores, esto es bellísimo, hermosísimo. Estamos en lo que es el área de la playa, pero también tenemos muchísimas vegetaciones, caminos. Según me cuenta la esposa mía, hay un lugar para acá donde hay muchos venados, o sea que cuando uno viene manejando hay que tener cuidado porque a veces muchas veces ellos por instinto de asustados se le tiran a los vehículos, o sea que hay que venir con cuidado. Y nada, vamos a bajar aquí a la playa, no me voy a mojar porque está bien frío, señores, la temperatura. No traje guantes y yo estoy privando en guapo realmente aquí, privando en guapo. Pero esta es la playa. Señores, me duelen los dedos. Increíble, hermosa esta playa. Señores, me duelen los dedos. Ya es que nosotros estábamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, fuck. Gracias por ver el video. Si te gustó el contenido, activa la campanita de notificaciones para este y otros contenidos más que estaremos subiendo de Pueblo RD.